Para ustedes, México lindo y querido. Quiere cantar la mañana, quiere cantar su alegría, a mi tierra mexicana. Yo le conto a sus volcanes, a sus praderas y flores, que me sonó como danismanes, el amor de mis amores. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. México lindo y querido, si muero lejos de ti.